Hola comunidad, bienvenidos al canal LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el video de hoy les traigo las últimas noticias de los últimos 15 días relacionadas con el software libre. Empezamos por el 1 de mayo, liberada la versión D2.73.103.1. DES o DELAN, como también se conoce, es un lenguaje de programación compilado y que es un lenguaje de programación moderno. Hace unos días estuvimos hablando de DELAN en un video anterior que se llama 10 lenguajes de programación que quizás no conozca. El 2 de mayo, liberada la versión OBS Studio 29.1. OBS es el software que yo uso para grabar los videos. En este caso es un software que te permite hacer streaming, incluso streaming de los videos. O sea, emitir en directo. Y es un software que desde mi punto de vista es fácil de usar, pero además tiene muchas características, muchos plugins, que yo no los uso todos. Yo uso prácticamente la funcionalidad básica que es grabar el video. Y si es un software que tiene calidad. 9 de mayo, liberada la versión Alpine Linux 3.18.0. Bueno, esta versión incluye el kernel 6.1, 1.2 en la librería. LICC 1.2.4, RUBI 3.2, NodeJS 20.1, es decir, Genome 44, GO 1.20, KDE Plasma 5.27, RUS 1.69. Y incluye además lo que es la instalación desatendida de forma experimental. Bueno, ¿qué es lo que es Alpine Linux? Alpine Linux es una distribución enfocada en la simplicidad y es minimalista. Es una de las distribuciones que uso actualmente para mis servidores debido a la modularidad de Alpine Linux, que quiere decir modularidad, que cada paquete selecciona cuidadosamente sus dependencias. No es como otras distribuciones, por ejemplo, las distribuciones basadas en RedHack Enterprise Linux, ya sea Alma Linux o Rocky Linux, o también en el caso de Debian, a veces un paquete depende de otros sin necesidad. Sin ser necesario, depende de otros paquetes, sino que las incluye para extender las funcionalidades de ese paquete original. En el caso de Alpine Linux no sucede esto. Cada paquete tiene las mínimas dependencias posibles y esto es una de las cosas que más me gusta de Alpine Linux. Es liberada la versión Crystal LAN 1.8.2. Crystal LAN es un lenguaje también de programación compilado, es uno de los lenguajes modernos, uno de los lenguajes que tienen menos de 10 años de desarrollo y que combina la sintaxis de Ruby, la elegancia, la expresividad de la sintaxis de Ruby con el poder de C. Ese es el objetivo fundamental de Crystal LAN. Y bueno, este es un release menor y que fundamentalmente hace o realiza una corrección de errores. 10 de mayo tenemos liberada la versión de Alman Linux 9.2. Estuvimos hablando en un video anterior de que es lo que es Alman Linux en el canal. Y bueno, aquí tenemos los últimos paquetes que incluyen. Le dejo el enlace aquí para que los consulte, las actualizaciones de los paquetes, el release no o la nota de lanzamiento. También dejo el enlace a esos videos anteriores en la descripción de este video. Liberada las versiones de MariaDB 10.11.3, 10.10.4, 10.9.6, 10.8.8, 10.6.13, 10.5.20, 10.4.29 y 10.3.39. Todas estas versiones son lanzamientos menores que corrigen errores y fundamentalmente hacen eso, corrigen errores. Bueno, MariaDB, ¿qué es lo que es MariaDB? MariaDB es un servidor o un gestor de base de datos que originalmente fue una bifurcación de MySQL cuando Oracle compró a MySQL, el desarrollador, algunos de los desarrolladores originales de MySQL, entre ellos Michael Widenius, conocido como Monty, bifurca a MySQL y crea a MariaDB, que es un gestor de base de datos. Por supuesto, un gestor de base de datos liberado sobre software libre, liberado bajo una licencia de software libre y que usted puede instalar y usar en lugar de MySQL. Por lo general, la mayoría de las aplicaciones que son compatibles con MySQL no deben tener ningún problema a la hora de emigrar a MariaDB. Es probable que tenga algunas cosas que corregir, pero son mínimas porque son muy compatibles. Bueno, seguimos que la liberada la versión Venom Linux 2023 0509. Bueno, Venom Linux es una distribución GNU Linux que dice que está dirigida a usuarios avanzados y yo creo que hay que tenerla en las miras, sobre todo por esto que me dice aquí. Dice que es minimalista, tanto como sea posible, que es altamente configurable, que está enfocado o centrada en software pequeño. Esto es interesante, me gusta mucho esta filosofía, que es manejado por una comunidad que no usa SysTendex, sino usa SysVN o RUNIT. Y bueno, estas características a mí me hacen que tenga o le dé un seguimiento a esta distribución por lo que plantea. Si usted la quiere probar, bueno, aquí puede ir al sitio de descarga, la descarga y se crea una máquina virtual y la puede probar. Liberada la versión Live HTTP D. Bueno, Live HTTP D, aquí le mando al Release No, donde puede ver todos los cambios que se hicieron en esta versión con respecto a la versión anterior, pero Live HTTP es un servidor web, un servidor web de alto rendimiento que se usa en sitios de alta demanda. Yo realmente nunca he usado Live HTTP D. Yo fundamentalmente uso Nginx o uso Apache, aunque hace algún tiempo no uso Apache, fundamentalmente uso Nginx por su facilidad y también por su rendimiento. Pero si vamos aquí al sitio, dice que es un servidor web seguro, muy flexible y que está optimizado para ambientes de alta demanda. Lo que me llama la atención es que tiene una versión no segura del sitio web, pero bueno, puede también usar la versión segura. Liberada la versión DART 3.0.0. Es interesante porque esta es una mayor versión de este lenguaje de programación, un lenguaje de programación que está desarrollado bajo el paraguas de Google y que ofrece una flexibilidad ya que permite desarrollar aplicaciones y esas aplicaciones luego ejecutarlas en varios ambientes o varias plataformas, mejor dicho. Es un lenguaje de programación compilado con DART también tiene un framework de desarrollo para dispositivos móviles que se conoce que es Flutter. Y bueno, es un lenguaje, como dije anteriormente, compilado y que permite generar código tanto compilado como para, por ejemplo, para Frontend, en este caso Java Screen. Es un lenguaje de programación que también vale la pena seguir muy de cerca porque según mi opinión es uno de los lenguajes que en el futuro se va a usar mucho, se va a usar bastante y yo creo que va a ir cada vez, va a ir ganando mayor popularidad. Otra de las ventajas que me gusta de dar es su sintaxis. Es una sintaxis bien clara, bien concisa, se parece mucho a Java donde usted puede leer muy fácilmente el código fuente desarrollado con DART. De las cosas que he visto hay una sola cosa que no me gusta, por ejemplo, para usted declarar las propiedades privadas dentro de una clase le antepone un guión bajo a la propiedad y de esa manera le está diciendo al compilador que esta propiedad es privada. Esto no me gusta, me hubiera gustado más que se usara la palabra clave privé y aunque fuera un poco verboso. Java es verboso, bastante verboso, pero es un lenguaje de programación con una sintaxis que es muy fácil de entender y muy fácil de leer. Me hubiera gustado que DART también incluyera esa característica, pero es algo menor. Realmente DART es un lenguaje fácil de entender, un lenguaje moderno con características de lenguaje moderno y que hay que seguir de cerca. Liberada la versión Thunderbird 102.11.0. Thunderbird es un cliente de correo electrónico. Bueno, les decía que Thunderbird es un cliente de correo electrónico que es, lo uso, lo uso en mi trabajo. Es un cliente con una interfaz bastante amigable y te permite conectarte a servidores IMAP, servidores POC3 y tiene un desarrollo activo que es lo más importante. Bueno, vamos al 11 de mayo. Liberadas las versiones de Linux 5.15.111, 6.1.28, 6.2.15 y 6.3.2. Aquí les dejo también el enlace para que usted consulte. Incluso aquí puede ver qué es lo que cambió en cada versión. No le incluyo el enlace específico a los cambios o a la nota de lanzamiento de cada versión, sino le mando al sitio principal para que de ahí usted pueda consultar la versión que quiera. Decir que Linux es un kernel que constantemente está en desarrollo, tiene un desarrollo bastante activo, súper activo diría yo, pues toda la semana se lanza una nueva versión. Una nueva versión, aunque sea versiones menores, pero esto indica la actividad que existe en el desarrollo de Linux y también da una idea de la cantidad de desarrolladores involucrados en este proyecto. Por supuesto, hay desarrolladores que lo hacen por hobby. Hay otros que son pagados incluso por compañía como Red Hat, Microsoft. Incluso Microsoft tiene empleados que desarrollan o solo están ahí para aportar al desarrollo del kernel de Linux. O sea, de Linux. Liberadas las versiones Postgre 15.3, 14.8, 13.11, 12.15 y 11.20. Postgre SQL es un gestor de base de datos enfocado a ambientes empresariales. Tiene muchas características que lo hacen ideal para estos entornos. Y junto con MySQL es uno de los gestores de base de datos más populares y más usados hoy en día. De hecho, Postgre SQL cada vez ha ido ganando más popularidad con el paso del tiempo. Yo creo que a partir de que ahora que él compró a Zoom Microsystem y adquirió también a MySQL, ya que MySQL era parte de Zoom Microsystem, yo creo que la popularidad de Postgre SQL comenzó a dispararse. Liberadas las versiones de PHP 8.1.19, PHP 8.2.6. PHP es un lenguaje de programación bastante conocido, muy fácil de aprender, muy fácil de instalar, muy fácil incluso de configurar. Usted se instala al paquete y prácticamente inmediatamente está desarrollando un PHP. Tiene librería o drivers o controladores para conectarse a diferentes bases de datos como MySQL y Postgre. Y permite también incrustar código HTML en el mismo código de PHP. Y esto lo hace ideal para desarrollo web. Es pragmático, es rápido y es un lenguaje de programación que tiene un ecosistema bastante grande, una comunidad de desarrolladores bastante grande con muchos frameworks de desarrollo que te permiten estandarizar y agilizar el proceso de desarrollo de las aplicaciones web. pero además el núcleo de PHP como tal, el lenguaje de PHP, tiene un desarrollo bastante activo. 12 de mayo, liberada la versión Ruby. Bueno, aquí le dejo el enlace al sitio de PHP para que pueda ver lo nuevo que incluye estas versiones, que son versiones menores. Liberada la versión Ruby 3.3.0 Preview. Esto no es una versión final de Ruby. Y aquí puede ver todas las características nuevas que incluye esta versión. Ruby es un lenguaje de programación también muy conocido, que... Muy conocido, que tiene una interfaz, digo, que tiene una sintaxis muy elegante y muy expresiva. Proyectos como GitHub y GitLab están desarrollados en Ruby, aunque no únicamente en Ruby. Ya GitHub creo que está haciendo una migración de su backend a Rust. Y en el caso de GitLab, incluye algunos componentes desarrollados en GoLand. 13 de mayo, liberada la versión GNU Pocket 3.2. Pocket es un editor... Bueno, aquí incluyeron también esto de D. Bueno, parece que me cambió. Aquí estaba GNU Pocket. Vamos a ver... GNU Pocket no está aquí ahora. El enlace parece que puse un enlace... Vamos a ver si lo podemos ver... Bueno, arreglo el enlace para mandarlo. De todos modos, GNU Pocket es un editor de texto binario. O sea, para editar binarios. Bien, les voy a arreglar el enlace porque... No es el correcto. Liberada la versión 13 de mayo, liberada la versión de Firefox 113.0. Le dejo el enlace también para que consulte todo lo nuevo. 14 de mayo, liberada la versión Lua 6.4.6. Lua es un lenguaje de programación que también tiene dentro de sus objetivos ser minimalista. Por lo tanto, se puede usar en sistemas embebidos. Aquí puede consultar todo lo nuevo de esta versión, que es una versión menor. 5.4.6. Y liberada la versión KeyPass XC 2.7.5. KeyPass XC es un administrador de contraseñas. Es decir, que si usted tiene varias contraseñas, necesita manejar varias contraseñas. No le recomiendo que tenga estas contraseñas en un fichero de texto, donde tenga el usuario y la contraseña en formato claro. Si no, que use un sistema, un administrador de contraseñas como KeyPass XC, donde usted tiene un master password, un password general, con el cual protege todas sus contraseñas. Y luego, dentro de la aplicación, puede tener las contraseñas organizadas por categoría. Y de esa manera, le es mucho más fácil llevar este conjunto de contraseñas. y le permite administrarla de una manera mucho más fácil. Bueno, comunidad, antes de terminar, decirle que todos los videos están disponibles en la plataforma Library. Nos vemos próximamente para seguir hablando sobre tecnologías libres. Libres.